Vale chicos, antes de dejaros con el vídeo os quiero informar de una cosa muy muy rapidita y es que hemos sacado una guía para hacer una definición en 14 semanas ahora que llega veranito y es un poco también como yo lo he hecho durante la mayoría de años que he definido este año no voy a definir, es una pena pero bueno, es una guía que está muy muy chula y además la tenéis al 50% ¿vale? solo durante esta semana de domingo a domingo ¿vale? 50% 15 pavos ¿vale? básicamente y luego subirá a 30 así que aprovechadlo muchísimo, es una pasada el STP de estudio, sabéis que todo lo que lanzamos el STP de estudio es una puta pasada y lo tenéis en el link de la descripción de este vídeo ¿vale? así que aprovechadlo de oferta, es una guía para definición para de verdad este verano sacarle partido, son 14 semanas y vais a flipar con todo lo que hay ahí dentro así que ahora sí, os dejo el vídeo, lo tenéis en la descripción así que se les limpi de esta semana así que ahora sí, os dejo el vídeo, lo tenéis en la descripción ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Una una! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Auур! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado! Ahí va Vamos 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 Muy buenas A todos chicos Estamos en un nuevo video Para mi canal Sé que quería tirar El muerto antes Así que os he puesto Directamente el muerto Porque de verdad Quería darle caña Quería centrarme a muerte Hoy tocaba la última semana Antes de los cuatro Los primeros cuatrocientos De bloques 370 Ya he visto los discos Y me parece que quedaban brutales Antes de nada deciros Que os suscribáis Para no perderos nada Del canal Ni nada Y hoy toca Hoy toca También Pinesquad ¿Vale? Que os puede parecer una tontería Pero 275 por 3 Es un pepinazo brutal Tengo nuestras rodilleras además Y las estoy probando Y están yendo muy muy guay Así que Estos han sido los discos Un poco Pero me falta uno Todavía es que 370 Son 7 discos rojos Y voy ahora por la Pinesquad Vienen entrenamientos ya Desde esta Esta semana ya O sea La semana que viene Empiezan singles Todas las semanas En cosas muy muy chulas Así que Vamos con la squad Que toca ¡Suscríbete! ¡Uuuh! Vale ¡Va! Dios ¡Gan! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte, cabrón! ¡Cabrón! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Es un peña! ¡Vamos! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va! ¡Va! ¡Muy fácil, eh! ¡Va! 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 ¡Pero deje en bien! ¡Va! 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 ¡Lo bajamos más! ¡Va! 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 No sabéis, no sabéis las series efectivas de Pinesquad como se me han hecho, pero me cago en la puta la Pinesquad como está yendo Yo lo pensaba porque digo, tío, realmente si quiero sacar más de 350, todo esto lo tengo que empezar a hacer Tengo que empezar a hacer variantes casi con 300 kilos o con 300 kilos ya repes Yo os he dicho que la semana que viene 2,90 por 3, o sea, ya veremos, pero es una locura Así, ahí os digo, estoy todo contento con las putas muñequeras, me parece una puta chacada las que hemos hecho Y las rodilleras las estoy testeando todavía para deciros, pero en general me están molando muchísimo, muchísimo O sea, me están dando rendimiento, yo noto de verdad que me están dando rendimiento como que voy mejor que con las SBD De hecho, las estoy usando todos los días, ya os iré contando así Voy a tener hipertrofia que hoy no os lo voy a enseñar Y ahora luego os explico un poquito mejor ¿Cómo tiene mi colega la espalda? Densita, densita, bro ¿Has entrenado la espalda? Un poquito, un poquito Son unas 50 series para la espalda, que fácil Ahora vamos con 20 de bíceps para rematar 30, yo creo que 30 30 mejor, vale No me noto el brazo Vale, pues perfecto Vamos 30, ¿y gemelo 10? 15 Vale Me lo noto pequeñito A ver, es que está pequeño, bro Está pequeñito, ¿no? No, no, está flojo, está flojo Pues vamos a hacer 20, 20 Vale, 20, 20, perfecto Empezamos el fin de semana Va, vamos con el bíceps La verdad que empezar a entrenar a las 2 y media y que sea de noche O casi de noche, se haciéndose de noche Ahora que han cambiado la hora Lo veo muy buena señal Lo veo como que empiezan las cosas a coger ritmo Estamos ya juguetones con el entrenamiento Y más allá de eso La parte de fuerza Que obviamente la parte de fuerza se me hace muy larga O sea, el entrenamiento es tan largo A ver, porque nosotros también hacemos mucho Pero la parte de fuerza también es muy larga La parte de fuerza fácil son 3 horas Y la parte de hipertrofia 3 horas y pico o algo así Pero Me divierto que te cagas, tío Es que me divierto entrenando O sea, lo veo súper positivo Me apetece como meter más, meter más Meter más plantido Me noto bien el jalón Pues seguimos metidos series Y es positivo Es muy, muy positivo eso De todos modos, en la parte de fuerza 3.70 por 3 Increíble No me ha ido como esperaba Pensaba que era el mejor Sino sincero No sé cómo se ve en el vídeo Tengo que verlo en el vídeo Porque yo creo que en el vídeo se ve más fácil Pero la primera rep, por ejemplo Me ha costado más de lo que me esperaba Estoy con temas técnicos Estoy siempre ya intentando forzar una cosa Un tema técnico Que me gustaría bastante poder aplicar Con cargas altas en general Y luego La sentadilla Se habla poco De la sentadilla ahora mismo Porque En la sentadilla no es como ver muertos Si estoy haciendo un 3.70 por 3 De muerto Vale Total Es verdad que en sentadilla Vamos mucho, mucho más ligeros Pero Hostia Las sentadillas son 2.75 por 3 Que sí Que es por debajo de 300 kilos Y demás Y parece que me llama la atención Y demás Pero 2.75 por 3 En una variante como spin squat Que obviamente Te resta carga Eh Joder Me cago en la puta Son cosas La semana que viene Jordi me ha dicho Que metemos 2.90 por 3 La siguiente acabamos Que la idea es acabar con 3.20 Tío Yo veo Muy, muy positivas las cosas Veo que Que ojo Que ojo Que Que con cuidado Con como pueden salir las cosas También es porque yo digo Hostia 2.75 por 3 Me parece una salvajada En pines 4 O 2.90 la semana que viene O 3.20 Me parece una salvajada Pero es que O metemos eso O metemos eso O O no vamos a superar los 3.50 Que es el objetivo Superar los 3.50 Entonces hay que meter eso En fin No hay más No hay más historia Así que Así que eso Bueno Un poco Nace sinceramente Estoy encantado Los 400 kilos Vamos a muerte Pero no sabéis Lo que me emociona La puta sentadilla Y las ganas que tengo De la sentadilla Y sin duda Creo que es Lo que más Estoy motivadísimo Por la sentadilla Es que Nos No os hacéis una idea Os lo prometo Chapo Chapo por la sentadilla Y por lo que quiero hacer Con la sentadilla Es que Joder Y con el muerto Todo Y con la banca También Quiero Quiero meter cosas chulas Chulas Así que Eso es un poco todo Quería hacer un poco De recopilación Ahora me voy a comer Una pizza Porque es viernes Y me apetece comer Una pizza Así que nada Me voy a pedir una pizza Eso es un poquito todo Chicos Espero que os haya molado Seguimos con los entrenamientos duros Seguimos con el trabajo Que es lo que toca Y bueno Suscribiros para no perderos nada ¿Vale? Punto de los 50.000 Me cago en la puta Punto de los 50.000 Hace mucha ilusión llegar a 50.000 Estamos a punto de llegar Con el otro canal Y bueno Pues tuvimos Es el problema que tuvimos Pero ya somos otra vez Casi 50.000 Y me hace muchísima Muchísima ilusión Así que nada Eso es un poquito todo Eso espero que os haya molado Dadle me gusta ¿Vale? Suscribiros otra vez Os lo recuerdo Comentadme lo que queráis Os respondo a todos Me podéis hablar también por Instagram Estoy respondiendo mucho General Cuesta su trabajo Pero estoy respondiendo mucho Me mola poder hablar con vosotros Y nada Nos vemos en la próxima Chau